Arta te quiero de tu armidadora secreta ¡Laaaaa! Pero Arta ¿Qué es esto? ¿Me estás poniendo los colos en el cole? ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué quieres? ¿Qué hacéis a las 8 de la mañana pegando? Pues es que, como ya sabéis, los abusos les amenazaron a una y que hoy en el colejo se iba a cagar por lo cual, hoy una vez se tiene que defender ¿verdad? ¡Eh, hoy vamos a pillar todo el YouTube! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A ver, eh! ¡Calmaros! ¡No! ¡Así que vamos a por un ice ya! ¡Vale, chicos! ¿Qué hacéis a la habitación, tío? Mientras que Arta, Guille y Natalia, no sé qué están haciendo, está haciendo el tonto, voy a despertar a un ice. ¿Cómo que vamos a por un ice? ¡No, no, 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 no! Tío, que no, que quiere dormir juntos y no, que yo no voy a permitir eso. La broma va a ser literalmente despertarle pero tirándole un montón de agua. Así que, antes de todo esto, por favor, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vlog diario a las 8.40. Tres, dos, uno... ¿Pero qué haces? ¡Que eres tonta! ¿Pero qué te pasa? ¿Que le querías tirar el agua? ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No, ven! ¡Nos dan la piel! ¡¿Qué haces de agua?! ¡¿Qué haces de agua?! ¡Qué haces de agua?! ¡Mira, mira la botella! ¡Se está cayendo agua! ¡Mira, abre, tío! ¡Una, Luna! ¡Abre! ¡Abre la puerta! El aporte está cerrada. Lo peor de todo es que Ari no está. O sea, es que debería de estar. ¿Cómo que no está? ¿Por qué no está? No tengo ni idea. ¡Uuuh! ¡Mira qué ha hecho! ¡Mira qué ha hecho! ¡Madre mía, mira qué ha hecho! ¡Madre mía, mira qué ha hecho! ¡Mira! ¡Mira! Lo que has hecho es muy feo Le estoy diciendo ahora Le estoy dando con la cabeza Que no es persona de verdad Que malicuradora Que fuiste una peli Y encima eres capaz de decir que he sido yo Es para beber tío No tiréis en los aguas Que no haya sido tío Confía en ti Confiar en ti Es que mirad la cabellera Las cortinas y todo tío Poneros de acuerdo Haced lo que queráis pero limpiarme esto Ah que quieres que te lo limpie yo cuando lo he tirado ella ¿Estás escuchando el dedos? ¿Qué hacen abrir la niña en la misma habitación? Pues esto es como hacen siempre El pelearse Pero pobrecito tío Que casi le tiras agua encima ¿Por qué gritáis tío? ¿Por qué no para? Porque alza la voz y yo no hago nada Sigue Yo es que de verdad Es una cosa que necesito ver Chicos ¿Qué está pasando? Estamos ya Porque estás loco Mira la cabina ¿Qué es eso? Lo ha hecho ella Lo ha hecho ella Lo ha hecho ella Hombre pero porque yo la he cogido del suelo Que se estaba limpiando todo Que no Que no Que yo la he ido Y la voy a tirar de la botella tío Si venga Ha sido yo la que la he salvado Y va por celos Porque me iba a tirar a mí la botella Y justo yo la he tirado por allá Te juro Mi pregunta es ¿Quién de las dos ha sido? Ella Bueno pues como no lo decís por las buenas Os lo vamos a tener que son sacar ¡Lllllllllllll' Todo esto ¿Eh? ¿Tan buena amiga que eres? Todo esto ha sido una broma Yo no quiero nunca a Nac No la querida Ha sido una broma Para ver cómo amiga eres Y sabes qué Unai es para ti Pero todo esto ha sido una broma Y que sepas que eres una muy mala amiga Y una falsa Yo no entiendo nada Entonces ha sido todo real o no Bueno, yo me voy a buscar a Ari A ver, coge Se ha liado uno aquí en cuestión de segundos Que yo ahora mismo personalmente estoy flipando A ver, Ari, Ari A ver, baja de ahí ¿Tú te piensas que yo me chupo el dedo o qué? Yo sé que te gusta un aire No, no me gusta Ari, sé que te gusta un aire Ya te lo veo en los ojos Yo me podría equivocar en muchísimas cosas Yo también te veo en los ojos Que no tendrías que estar con nada Bueno, vale, muy bien Tú a lo tuyo A ver, cállate Déjame Yo sé que te gusta un aire Porque bueno, yo soy una chica Tengo un poquito más experiencia que tú Y he podido verte en el brillo de los ojitos Tan coquís que tienes Que bueno, que te noto como que te gusta un aire Como que te llama la atención, ¿sabes? No Sí Te estás equivocando mucho Entonces, ¿qué ha pasado? Que no sé, ¿me quieres o no me quieres? Es que no lo sé, tío Ve a mí que me cuentas, tío Y no sé ya si es verdad o si no Estoy súper rayada Ahora, ¿qué pasa? Que ahora la quieres, ¿no? El tipo que ha pasado haciendo esta broma Ahora tú resulta que la quieres, ¿no? ¿Qué dices? No, no, que va Ahora resulta que ahora estás todo el rato pendiente de Ari Y no sé qué Pues no No me parece normal ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Era ella? A ver, a ver, chicos Entonces, entonces Una Yo simplemente tengo que ir a hacer una pregunta Antes de irnos al cole Porque literalmente ya estamos llegando tarde Y a primera clase no llegaremos Y ya os van a echar la bronca Me van a echar la bronca Así que quedados hasta el final, Maximum Squad Porque la verdad es que no me va a decir nada de gracia Y lo voy a grabar absolutamente todo Cuando el profe me echa la bronca Muy bien Aclárame la duda Ahora mismo a quién prefieres ¿Aario o Abril, tío? Es tan fácil ¿Ese tío como eso? Alguna No, o sea, que se cumpla que te has dado un beso fuera de cámara ¿No? ¿Y eso que viene ahora? ¿Qué dices? Bueno, pero va en serio Ari, va a ser útil Que no, no se ayuda lo tuyo Vete, vete No, no pintas nada Bueno, pero no me dejes un poquito Que te ayude Pues decirle Hola, yo quiero mucho Yo a ti también Pues que no le quiero a nadie No voy a forzar ninguna relación que no quiero ¡Holy, Nari! ¡Qué aburrida! Ah, pues me da igual Pues ahí te quedas Si no quieres escuchar mis consejos amorosos Tú te los pierdes No, los consejos amorosos Eh, eh, eh Te quedas ahí Si me has atrevo a decirme eso Maestra Seguro, seguro No sé Estás tú Estás obsesionado con Ari y todo eso Pues entonces ¿Qué dicen? ¿A qué viene hasta ahora por la cara? Espera, a ver, a ver, a ver, por favor Entonces tú te has besado con Ari o no? ¡No! He besado con ella que me lo robó Oye, con ella en la cama tenía ¡Madre mía, tío! Eso yo no hago nada Siempre son ellas Vale, escúchame, Unai ¡Calma! ¡Qué verdad! No, es que estás loca No, escúchame Es que ¿Desde qué has venido tú? La has venido a parla Tío, está bien Vale, ¿qué me he culpado? ¿Yo qué hago? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho? No sé Pues vivir y existir Esta casa es una locura Ya sé que es una locura Es que me hace mucha gracia Porque es que lo dice tan sincero Vale, escúchame Vístete Nos vamos al cole Hay que ir con Ari Sí, tienes que ir con Ari Lo único que no me da igual es Una cosa Y es los abusones Pero lo más seguro es que venga hoy Vale, escúchame Lo más importante, Unai Tú calma Tú vístete Y ya está Lo que tengo que pasar Pasará en el vlog de hoy Ya lo contaremos absolutamente todo Así que quedamos hasta el final del vídeo Porque hay muchísimas cosas Que debemos de aclarar Si hoy me molesta muchísimo Mañana me llevo los guantes al cole Vale, tú calma No, es que no Es que tú no sabes Tú no sabes lo que me hacen Tú vístete Vale Y eso, ¿vale? Creo que es hasta el final del vídeo Para ver Qué es lo que pasa con los abusones En el cole hoy Como decimos, literalmente no tenemos mucho tiempo Tenemos solamente tres minutos Para salir en casa Porque si no, hoy vamos a llegar tarde Incluso a la segunda clase Así que voy a dejar justamente El libro de la máxima dos Justamente por aquí, ¿vale? Y el caso es el siguiente Ya sabéis que en Arta no apunto Como estamos haciendo La máxima vuelta al cole Sí, sí, sí La agenda, los estuches, las mochilas Todo para el colegio Pero lo que sí que os recuerdo Es que básicamente las cosas Ya no las vamos a reponer Una vez que se acaben Es decir, cualquier tipo de mochila De cualquier color De cualquier diseño Si se agota Ya no vamos a volver a reponer Y os vais a quedar sin Por lo cual aprovechar Decínselo a vuestros padres Porque estas cosas Son súper útiles Y ya sabéis que absolutamente Todos los libros Nos realizan absolutamente Todas las librerías Más cargadas de vuestra casa Y también quiero que os quedéis Hasta el final del vídeo Porque hoy vamos a sorprender A Ari con la salida De la máxima squad 2 Pero bueno, quedaros Hasta el final del vídeo Porque hay muchísimas cosas Tenemos que Vamos, que queda un montón De cosas por saber Harta moda El regalo perfecto Ayer vinieron los abusones a casa Así que hoy en mi día Los voy a reventar Y a ver como reacciona a Ari Y sobre todo harta Bueno, llega el patio Y pum, pam, pum Van a flipar Entrando a clase Por la puerta de detrás Soy un malote Tras, tras La verdad es que el día de hoy Me preocupa mucho Porque Pues bueno Ya conocemos a una Y de conflictivo Que es Que divertido Ahí chicas Ya están Yo no tengo ni idea Donde está la clase Pero bueno Si ellos lo saben Son lo mejor Creo que su chico Se llama Rubén Y la otra se llama Carla Somos cracks Somos lo más Somos cracks Y somos lo más Yo sí que soy Viene una limpiadora Viene una limpiadora Viene una limpiadora Viene una limpiadora Hay algo que os tengo que contar Sí o sí Que me ha parecido Súper raro Yo estaba tranquilamente Sentado en clase O sea He llegado De los últimos Pero me he puesto En la última fila Y no había nadie Yo estaba tan tranquilamente En el medio La 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 Sacando mis cosas Mis apuntes Todo Y de repente Se acercan dos chicas Yo estoy aquí Tranquilamente con mis apuntes No sé qué De repente una coge Una silla de aquí Y se sienta Y yo flipamente diciendo ¿Qué está pasando? Pero si yo De Colombia Y lo sabéis Todas Sentado tranquilamente Con la chica Aquí a la derecha Se sienta otra chica A la izquierda Yo ahí ya mi mente Explomada Y ya empiezo a decir Qué es lo que está pasando Porque estas dos chicas Acaban de sentar Una a mi derecho Otra a mi izquierda La verdad es que no me mola Absolutamente nada Aunque no lo puedo grabar Porque básicamente Dentro de clase No pudo grabar Porque es que Como me pillan Me expulsan literalmente Por eso me escondré Absolutamente todo Pero bueno Vamos a dejarlo todo En un incidente Vale aquí no pasaba Absolutamente nada Las chicas no han existido Obviamente a mi No me ha gustado Absolutamente nada Pero bueno Y todos mis compañeros Acaban de entrar a clase Y yo soy el único tonto Que sigo en el lavabo Dios harta tío De verdad No sé qué ha pasado Que el profesor No sé qué Se ha cabreado Con unos chicos de clase Y ha empezado a decir No es que los youtubers No sé qué No sé cuántos O sea Me ha empezado a criticar Directamente a mi Ha dicho que de repente Ganamos muchísimo dinero En los youtubers Sin hacer nada Que a ver Yo todo el dinero que hago Lo meto en vivir En una mejor casa En traeros un mejor merch En las mochilas En absolutamente todo Ya lo sabéis En los libros En todo Pues para que vosotros También estéis muy metidos En el mundo O sea Yo todo lo que gano Lo invierto por y para vosotros Me ha dicho que mi collar De perlas Vale lo mismo Que su sueldo mensual O sea Que en un mes trabajando Solamente se podría comprar Ese collar Y que yo me lo puedo comprar Sin problemas Y cuando ha dicho Lo del collar La verdad es que Nos voy a meter Tres o cuatro chicas Se han girado así O sea Se han partido el cuello Y me han empezado Como a sonreír Y esas cosas En plan rollo A lo mejor para dedicar La verdad es que No tengo ni idea Y también Una de las chicas Se ha sentado A la izquierda mía Pero bueno Voy a dejar de grabar Hasta que salgamos Del insti Porque si tampoco Tengo mucho que enseñar Y ya os cuento de después Nos reunimos con Ari Con Unai Para saber que ha pasado Con los abusones Que los está al final del video Porque se va a liar parda Vale Acabamos de salir Diez minutos antes Que todo el mundo Y están los de mi clase Aquí Así que vámonos Profes mías que se van Habían los profes Con su hijo Y Rubén y Carla También justamente Se van por ahí Pero bueno Vamos para casa Porque Unai Nos tiene que contar Muchísimas cosas Así que informemos De lo que está pasando Con Unai Y con Ari En el mismo instituto Que yo ¡Papas! Que hoy además Me viene a recoger Guille Que es el mejor conductor Del planeta Y bueno Unai y Ari Como ya sabéis Se van todos Porque se creen Los mayores Y esas cosas ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la fucking clase tío? ¿Cuántos vas? Se ha liado a parda La verdad es que estoy súper mega Ultra contento El día de hoy ha sido raro Sí Se han sentado como dos chicas Y todo en plan ¿Cómo? ¿Han liado con dos chicas? No, no he liado con absolutamente nadie O sea Yo Yo soy puro Yo soy solo de natalidad Ah vale Así me gusta Así tío ¿Qué pasa? Pero que Moja me ha dicho Y no me ha olvidado una cosa Ahora vengo Yo soy desesperado No tío ¿En serio? Va, corre De verdad Tío Siempre se tiene que olvidar algo No me ha gustado mucho esto Que me ha dicho De De lo de las dos chicas Pero bueno Supongo que debe ser lo normal ¿No? Yo también cuando iba a la clase Pues De vez en cuando Vos también Se le acerca alguna chica Así que voy a revisarle Por aquí que tiene Pero nada No tiene nada Tiene la agenda Me lleva casi libros No sé por qué me lleva casi libros Aquí lleva esto que What ¿Qué es esto chicos? O sea No sé si se está viendo bien Un corazón y harto O sea Una carta rosa Con corazones y harta ¿Qué es esto? Vale voy a revisar esto Creo que no está por aquí Harta Vale Ya he salido por ahí No me está gustando Para alguien especial ¿Cómo que para alguien especial? ¿Por qué pone para alguien especial? ¡Oh! Y hay una fucking carta Hola harta Sé que no sabes quién soy Soy una chica de tu clase Corazones Le he puesto corazones A ver Tío que se va a liar un montón con esto Tu admiradora secreta ¿Qué? ¿Por qué ha sido una admiradora secreta harta? Voy a guardar todo esto que viene harta Viene harta ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Ya tengo la cosa Porque mi cochila está abierta Venga pues vámonos Nada, nada, nada Bueno la mirada a ver que había Vale, vale Pues nos vamos ya ¿no? Sí Muy bien Hemos salido del colegio Vamos ¿Cómo te ha ido hoy con los abuzones Unai? Bueno Abraham yo te contaré ¿Por qué salió? ¿Salía? ¿Otra vez salía hoy? ¿En serio? ¡Dios! A mí me ha ido súper bien ¿Sí? ¿Cómo están mis estudiantes favoritos? ¡Hombre! ¡A Natalia! ¡Cómo has echado de vero! ¡Natalia! ¡Hola Natalia! ¿Por qué no? ¿Cómo nos vas a dar un beso? No, no, no ¿A ti cómo te doy el cole? Pues muy bien baby Y a ti Muy bien ¿Y a ti? Mal ¿Por qué? Bueno ya te contaré Pero bueno Venga pasa un ai Pasa un ai Y Ari vente conmigo Que yo tengo una sorpresita para ti Que va a flipar Pero bueno Yo me voy a hablar con Guillebe Al coche Ahora vengo Espero que la reacción a Ari A la Maximo 2 sea espectacular Creo que va a hacer muchísimo lesión Incluso se va a poner a llorar ¿Qué pasa? Nada Aquí estamos Una cosa ¿Tú sabes cómo le va a Arta en el bachí? ¿Cómo le va? Bien estudiando todo el día Porque es que a mí no me cuenta nada No me cuenta absolutamente nada Estoy enfada con él A ver A ver Tampoco me cuenta nada ¿Sabes qué pasa? Es que estoy insegura y me da miedo Porque claro Él va al bachillerato Y en bachillerato pues las chicas Están todo el rato independiente de los chicos Le van detrás a los chicos Porque bueno Yo sé que Arta es un chico muy guapo Y bueno Y aparte Tenemos el handicap Que es famoso y tal Y bueno Para qué mentir La gente va por interés Y solamente lo quieren por el interés A ver ¿Y por qué me has traído aquí? Pues bueno Aris Después de mucho 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 tiempo Me apetecía darte Esta pelota de sorpresa impresionante La sorpresa es que hace mucho Pero de mucho tiempo Que llevo trabajando justamente En esta auténtica locura Que te va a hacer muchísimo Cuántos libros sales tú Uno ¿Cuál es ese libro? Y ahora máximo es cuatro Y ya sabéis que lo tenéis en absolutamente todas las librerías En Amazon y en todos lados Pero Lo que tú no sabes Es que No vas a tener uno Si no Que vas a tener uno ¿Qué dices? Te has quedado loca, eh Te has quedado loca, 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 loca Lo que a zona Lo que a lo que a la costa a una Lo que a lo que a la costa a una A ver Que me quede claro Entonces me da miedo Que hay una chica guapa Y que Arta le empieza a molar Y otra vez lo mismo A ver Que me quede claro Que me estás preguntando Que cómo le van las clases O cómo le van con las chicas Las dos cosas Si tú te cuentas algo Porque a mí no me quiere contar nada No, a mí tampoco me cuenta nada A ver A ver Yo sabiendo cómo es Arta Supongo y creo Que no va a hacer nada con nadie Si alguna chica se le acerca Le va a decir rápidamente Nada con ninguna Mira, es el segundo libro De la Máximo Squad Mira, está guapo, eh Salimos absolutamente todos Mira, Ari Tú sales aquí en la portada Encima Alungas con la linterna Que pone misterio En el maldito campamento Que es tan guapísimo Están súper emocionada Claro, es nuestro segundo libro De la Máximo La verdad es que está guapísimo 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 Guapísima Que sí ¿Sobre qué va? Pues va básicamente De que Nos vamos de campamento Todo a la Máximo Squad Y descubrimos que en medio del bosque En el campamento Hay un tesoro Pero mientras que buscamos ese tesoro No estamos solos Pobrecilla Está súper emocionada Ya sabes, es un libro súper mega divertido Además es súper diferente Porque al final de cada capítulo Puedes elegir las opciones Que quieres que haga la Máximo Squad Así que tú quieras tu propia historia Bueno, ¿sabes qué? Mira, es que no me hace ni esto de gracia Pero no me voy a rayar No me voy a rayar No, pues no te rayes No te rayes No te rayes Aquí te quedas Pues sí, pues hazlo a casa Tranquila Ojo, eh Vale, chicos Estoy esperando Se vea un poco Se vea un poco Se vea un poco Dios, la que le acabo de salvar a Arta O sea, si ya está en modo celosa De Uy, es que va a conocer a una chica Va a conocer Si vea la carta de esa chica Sería el final de este amor Así que nada Voy a ir a hablar con Arta rápidamente Le voy a contar todo lo que está pasando Y dicho todo esto Ahora nos vemos Es un libro súper divertido Además, yo os recomiendo comprolo Porque yo me lo voy a ver Entre el día Efectivamente Y aquí en transepcion Eh... ¿Pillo ocupados? Bueno, ya aquí en transepcion No es máximo squad Pedir solo a vuestros padres Porque estoy 100% seguro Que os lo van a comprar En septiembre, el cole Decir que queréis leer Y pues que queréis leer Libros de Arta divertidos Y súper, súper, súper chulos ¿Qué quieres? Eh... Tengo una cosa Tanto importante Quedarte No sé si te has dado cuenta Pero creo que no Para, 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 para Para, para, para Es que he encontrado una cosita Por tu mochila Y pone Arta Y un corazón Tiene nueva novia Tiene nueva novia No, 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 no ¿Ve quién es eso? ¿Dónde lo has encontrado? Eh... En tu mochila Nueva novia, ¿En tu mochila? Vamos a leerlo tranquilamente a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que no quiero que Natalia se enfade Ah, por cierto, que sepas que Natalia casi pilla esto, así que ya me voy a estar dando las gracias Porque lo he cogido antes de que viene lo que tenías en la mochila Bueno, vamos a ver lo que pone, la verdad es que esto no me hace nada de gracia Porque como no se entere Natalia, me va a matar ¡Vamos! Vale, mirad, es un sobre donde pone harta con corazones, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que hay dentro No me lo puedo llegar a creer Para alguien muy especial, aquí hay gente con corazones y de todo, en plan rollo, guata Vale, calma Es bastante, bastante tocha, así que no te alteres mucho Vale, vale, hay un montón de texto y un montonazo de corazones Creo que ya estoy preparado para leerlo No me voy a hacer nada de gracia, pero mi admiradora secreta Hola, sé que no sabes quién soy Soy una chica de tu clase y un montón de corazones ¡Empieza fuerte la carta! Muy guay La verdad, no sé cómo decirte esto Un corazón Pero me pareces un chico diferente Desde que entraste a esa clase sentí algo que no había sentido por ningún ¡Lol, ol, ol! ¡Lol, 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 ol! ¡Lola, ol! ¡Lola, ol! ¡Mua! Bien, Salon, pero yo soy mejor que Natalia Te veo mañana, un abrazo, tu admiradora secreta y un corazón ¿Cómo sabes que tu novia se llama Natalia? ¡Que todo el mundo sabe que mi novia se llama Natalia! ¡No! 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 ¡Para! Para, 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 para Yo me voy, yo me voy Yo, yo vengo contigo Yo te quiero ayudar a que Natalia deje a Arda porque a mí tampoco me gusta nada, esa relación es súper fea Y además, como yo muy fastidiosa que soy, pues te voy a ayudar, que no sé cómo te llamas, te voy a llamar, admiradora secreta Si estás viendo este vídeo, como ya he dicho, te amo, así que voy a enseñar la carta a Natalia para que se vaya un montón y así deje a Arda Y así por fin, ya han estado juntos, porque tío, a mí la verdad que no me gusta nada, esa relación me parece muy falsa, me parece que se ve muy bonita por fuera, pero por dentro no es nada bonita Así que, yo te voy a ayudar Vamos a enseñar a Natalia ¡Lala, lala, lana! ¡Lala, lana, lana, Natalia! ¡Natalia! ¿Y a ti qué te pasa que estás tan feliz? Pues porque la has, bueno, tú no la has cagado La ha cagado Arda Natalia y Aria están en mi habitación, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, dame, dame, dame ¿Qué es esto? No me lo puedo llegar a creer que le estáis enseñando la carta ¡No, no, 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 no! ¡Oye, Elsa! Sé que no sabes quién soy, soy una chica de tu clase la verdad no sé cómo decir esto aquí depende qué Lo mato, lo mato, suelta, suelta No, que no te vayas Chiquita, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo más chisme ¿Qué? Es que me va a matar, mátale me va a matar Literalmente voy a entrar a la habitación y me va a matar Porque no es mi culpa, de verdad O sea, yo no he hecho absolutamente nada Yo en qué momento yo tengo que... De verdad que yo no tengo ni idea de que ni siquiera quieres esa chica Es una persona de su clase Y creo que a Arta le encanta Porque es súper guapa Necesito calmarme porque es que de verdad que no lo entiendo ¿Qué? ¿Tú no me piensas decir nada o qué? Me lo tiene que venir a decir ella Una gana, dámela, dámela Que me la des, que me la des, dámela ¿Qué es esto? Arta te quiero de tu admiradora secreta Pero Arta, ¿qué es esto? ¿Me estás poniendo los cuerdos en el cole?